Guadalupe Durán, en plena sierra, un solo camino para comunicarse lleno de tierra. Estudió hasta cuarto año, no había más. Quería estudiar más, sus papás no lo dejaron. Bueno, pasaron los años, no aguantó más y le dijo al papá que se venía a estudiar a México. Traía una recomendación, su ambición era ingresar al colegio militar, no pudo. Su escolaridad de cuarto año no se lo permitió, quizá su edad tampoco. Empezó a trabajar en la entonces materiales de guerra, ahora industria militar. Ya para entonces se había casado con Alicia Vázquez Rosas, mi madrecita. Ya había dos hijos, Ramón y Socorro. Un día llegaron unos militares de alto rango y pidieron la presencia de todos los trabajadores en el patio de la fábrica. Pidieron voluntarios para integrar un grupo militar que iba a ir a la Segunda Guerra Mundial. Fueron 63 los que se apuntaron de materiales de guerra. Uno de ellos era Ramón. Vinieron diez muy fuertes porque era la selección del personal. Él los pasó todos. Después los mandaron a la frontera, al otro lado. Y vino otra selección. Todavía fueron eliminados varios mexicanos. Pero Ramón siguió adelante. Ya en el otro lado los separaron por grupos y les dieron capacitación para ir a pelear en una guerra muy difícil. Por fin los embarcaron en un gran buque de guerra y a navegar por el Pacífico. Se dice más de 30 días. Pasaron mil y un cosas en esos días. En algún día llegaron a Manila, capital de Filipinas, ese gran archipiélago. Y llegaron a la isla Madres, Luzón. Ahí establecieron el campamento, los del 201. De los 30 pilotos quedaban 23. Y volaban su avión, los MP47, ligeros, veloces, fotografía, metralla, bombas, gran poder destructivo. Pero volaban con mucha confianza porque sabían que los mexicanos les tenían la nave en su punto exacto de operación. Llegó el final y van de regreso a la patria. Se reincorporaron después de recibimientos, después de festivales, después de reconocimientos. Y nuevamente con los padres, con las esposas, con los hijos, con los amigos. Pero obviamente ya no era igual. En el tiempo que duró su aventura, todo cambió. A partir de 72, Ramón nunca padeció de enfermedades. Y aquí déjenme decirles algo. Si en algún momento los insultó, les faltó al respeto o les dijo algo indebido. La familia García Vázquez, les pide perdón. Les pide perdón porque ya se fue. Dios nuestro Señor nos enseñó a perdonar y a amar. Y aquí está. Terminaron sus días. Y ese fue Ramón García Vega, mi padre. Padre de siete. Y aquí está. Adiós, papá. Que Dios te perdone. Que Dios te perdone. Y no me maté, estoy esperando. Gracias. 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 Gracias.